hola qué tal peleadores sean bienvenidos al canal de truja de 163 en esta ocasión tenemos un unboxing de bakugan armored alliance y tenemos un muy bonito especial porque este es enoc edición ultra edición diamond es la nueva web que acaba de llegar aquí a mexico si no me equivoco creo que es la 45 no recuerdo muy bien pero ahorita está saliendo este diamante en los méjicos y también frente los ultra así que opté por ir por éste vamos a pasar a abrir a este muchachón de hecho aquí sale la web de la que es de hecho es una web viejita es gilator ceros rampa rian freterus nilius y pegatrix entonces no es la más nueva pero bueno apenas salió aquí en méxico muy bonito aquí que lo tenemos así que vamos a empezar a abrirlo a ver bueno vamos a tratar nada más de sacarlo así primero antes que nada a ver mira bastante sencillo bastante fácil esto se queda así y esta partecita la ponemos así listo a ver bien ya tenemos aquí al bakugan lo dejamos aquí y vamos a sacar lo demás que son sus cartitas y los bakugors así que toda la basura lo vamos a dejar de lado ya tenemos esto vamos a pasar a abrirlo siempre es un poquito difícil pero a ver esta super cinta está perfecto sacamos está como jugar nuestro librito nos indica el poder b esto es muy sencillo de cómo jugar simplificado creo que también viene tsg a veces es bueno es muy bueno que tenemos un pequeño instructivo para nuestro hino de cómo se cierra y creo que por la otra parte tenemos un catálogo que si es papel y está podemos ver aquí a ramparian dragonoid y no cuál es este batrix ok aquí ya todos están aquí están en méxico spin master ya los trajo de hecho creo que era el único que faltaba y no que damos había ya había llegado muchas tiendas pero no en los orianas así que ok vamos a dejarlo acá sólo viene una tarjetita vienen dos esta es la de personajes y que le enseñamos primero no no es la de personajes ni modo y no ultra tiene 700 puntos base es muy bueno 4 de daño está bien se compensa pero en sus cores tiene escudo mágico y fist puño verde que bonito está porque no está todo oscuro si se dan cuenta tienen los contrastes morados la carta y eso hace que le den toque muy bonito la verdad miren qué bonito se ve es un demonio y aquí tenemos su parte diamond que ya se ve más bestia de lo normal por eso nombre lobo este te pide 9 para energizar sube a 1400 o sea se lo duplica pero su daño ahora es 14 su daño es es mucho por eso cuesta tanto por el daño que tiene y pues es una carta evolución bastante bonita bastante cool ok vamos a dejar aquí las tarjetas y aquí está su carta metálica o su carta para imán es una edición especial de diamantes así vienen los diamantes de armor muy bonita tiene un trucks y a un drago diamante muy bonita vamos a dejarla por aquí ok ahora ya tenemos aquí nuestro inox diamante vamos a pasar a abrirlo y nada más aquí una pequeña como protección yo creo que es sencillo retirarlo voy a tratar darle una vueltita está perfecto fue muy fácil así que vamos a sacarlo de la ala de el ala listo aquí ya lo tenemos inox o inox ultra guau qué bonito está me gustan mucho estos contrastes en negro los símbolos ahora que son diamantes de darkus bueno cualquier símbolo ahora están en dorado y son bastante bonitos me gusta mucho aquí tenemos su imán y de hecho si acaso saber aquí cómo brilla un poco también sus partes moradas muy increíble está los ojos vamos a ver las garritas aquí tiene como un pequeño núcleo en medio está muy bonito su flecha de lanzamiento y estoy tratando de buscar sus puntos b qué curioso no los encuentro pero está bastante bastante genial muy bonito muy buen bakugan a ver vamos a ver no sé cómo se puede cerrar pero vamos a hacer el intento justamente aquí a ver las patas para abajo yo creo que los cuernos se trabajan así como para arriba y así aunque ok así esto aquí las patas aunque creo que las patas nada más las dejas aquí y bueno no quedó bien al 100% o si no lo sé creo que si ya está bien no están no es tan difícil de cerrar es bastante sencillo tenemos de nueva cuenta su flecha su código los contrastes qué bonito brilla el negro bueno brilla un poco también es como mate brillos este símbolo no sé que sea pero está muy bonito qué bonito está ver vamos a poner estos acá voy a bajar un poquito la cámara aquí está perfecto y veamos dónde estaba su flechita vamos a localizarla de nuevo aquí está a ver lanzamos ok un poco curioso la forma de abrirse pero está muy bonito de hecho me extraña porque no le encontré los puntos b y se supone que pues tiene que tenerlos a mira ya los encontré aquí están no sé si se alcanza a distinguir pero tiene 700 puntos ok está muy bonito de hecho está muy bien este vacúan un diablo la cabecita me gusta que sean que sean así que no estén tan rígidos porque hay unos que son bastante difíciles entonces ya saben este inoc y está llegando a los soriana así que si se quieren hacer de él pues ahora es cuando la verdad está increíble esta figura me gusta bastante y se los recomiendo sí o sí siempre siempre les conviene tener uno de estos en su equipo ya que tiene bastantes puntos y se compensa también con su daño aunque no lo evoluciones bien vamos a volver a lanzarlo a ver qué tal se pone 1 2 3 ok no sé si este brinque debería brincar porque es ultra pero oh mira qué potente de hecho voy a ver si puede agarrar los dos bajo corte si mire abre agarra los dos es es muy fuerte su imán eso es muy bueno saben que ni siquiera enseñar los bajo corte se me pasó pero los vamos enseñando justo ahora el escudo mágico tiene 500 puntos b y el fist o puño verde tiene menos dos esto te sirve cuando ya juegas en físico porque si no pues no tiene mucho mucha ciencia la verdad aquí está nuestro bakugan inoc edición ultra y edición diamante está bastante épico la verdad espero les haya gustado mucho este canal este vídeo que sigan apoyando porque pues queremos llegar a más suscriptores para seguir llegando a más gente que esta comunidad siga ampliándose y pues siendo la comunidad bella que es nos vemos en el próximo vídeo soy truñida 163 y macugan pelea y 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 ¡Gracias!